¡Suscríbete! ¿Qué fue la estrategia de hoy? No, tranquilo, vamos a ver lo mismo de siempre. Jugar varios pozos y, bueno, un poco de suerte también hay. Hay que llegar un poco. Mañana la presión, ¿cómo se viene? Siendo el chip líder, vas a jugar un poco más agro, vas a seguir con la misma estrategia. ¿Qué es lo que se espera para mañana? No, tranquilo, igual que ahora. O sea, no cambia mucho la estrategia para mañana. Quizás esperar un poco al principio, que se eliminen los cortos, pero no. ¿Cómo viste el nivel de las mesas en las que participaste? ¿Tuviste algunas complicaciones? ¿Una linda mesa en la que estuviste? ¿Tuviste con el campeón último que tuvimos, Rodrigo Pérez? ¿Cómo hacés? Es más, ¿fuiste el verdugo de él también? Sí, no, la mesa difícil, igual que todas, que siempre acá en Madero, que es el mejor nivel de Argentina. Y no, nada, muy tranquilo. En un momento caí a 7.000 fichas y después remontarlas. Y bueno, sí, tuve la suerte de eliminar la última mano a Rodrigo. Con respecto a lo que mañana se viene, tus expectativas más allá de ganar, tu idea es, ¿cuál es la idea que tenés para llegar a la mesa final mañana? Primeramente, cobros. Sí, obvio, primer objetivo es entrar a cobros, y después, una vez, si yo tengo la suerte de entrar a cobros, tratar de llegar a la mesa final con la máxima cantidad de fichas posible. Pero bueno, paso a paso. Bueno, ahora descansar un poquito, y desde ya te deseamos lo mejor de Poker 10, y esperamos que mañana puedas tener una gran performance. Vale, muchas gracias. Gracias, Lucas. Gracias. 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 Gracias.